Hola a todos, aquí estamos en esto que es Hecho en México, muchas cosas que platicar el día de hoy y arrancamos con el tema de Javier Chicharito Hernández. Se queda, se queda, así lo dio a conocer Denis Declos, el director deportivo del LA Galaxy, lo dio a conocer en medio, en el medio tiempo de la derrota que tuvo el equipo angelino ahora en manos de Portland Timbers, uno de los candidatos sin lugar a dudas a llevarse este año la MLS, una temporada que ha sido mala para Chicharito y que ha sido mala para el Galaxy un partido que Chicharito no lo pudo jugar por una lesión que despertó ciertas suspicacias y es que hubo muchas incógnitas alrededor de la lesión de Javier Hernández. ¿Por qué saltaron las suspicacias? Bueno, en la semana pasada, en la previa del partido contra Los Ángeles FC contra el equipo de Carlitos Vela, antes de ese derbi del tráfico, Guillermo Barros Esqueloto, el técnico del Galaxy mencionó que había estado trabajando con Chicharito, con Subac, con Johnny G, con sus tres delanteros y que sería hasta el sábado, el partido se jugaba el domingo, que tomaría la decisión si Chicharito específicamente iba a ser titular o iba a ser suplente. Misteriosamente antes del partido surgió la noticia de que Chicharito estaba lesionado, que se perdía el juego, no aparecía en las listas de bajas del Galaxy, al final de cuentas se confirmó la lesión, no jugó y un día antes de este partido contra Portland no, más bien dicho el día del partido contra Portland, publicó en sus redes sociales que estaba lesionado y que no podía jugar el encuentro. Todo esto en torno a lo que se ha manejado, de que Chivas estaría interesado, que habría estado en pláticas, que pondría una oferta sobre la mesa para repatriar a Javier Hernández. Tenemos información al respecto y lo que yo les puedo comentar, asegurar, decir, es que el Galaxy no se va a deshacer de Javier que es su primera temporada, que hicieron una inversión muy fuerte por él y que además, como sabemos, es uno de los salarios más altos de la MLS y por supuesto el más alto del equipo. La idea en la alta cúpula del Galaxy es otra, es arropar a Javier Hernández, es tratar de rescatar a Chicharito, la mejor versión del delantero mexicano y para eso se ha pensado inclusive en Javier Aguirre como próximo técnico del Galaxy. Barros Esqueloto va a terminar la temporada, la condición para que su proyecto continúe es calificar a playoff, está muy complicado, hay todavía opciones matemáticas, pero está muy, 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 muy complicado. Son último lugar de su conferencia. El Galaxy también ya le avisó a Boca que de momento no va a ejercer la opción de Pavón, un jugador que ha sido clave y que ha sido de lo mejor de la temporada, si no es que el mejor jugador de esta temporada en el Galaxy. ¿Por qué no ejercer la opción de compra de Pavón? Uno, porque es el proyecto de Barros Esqueloto, porque fue el jugador que pidió Barros Esqueloto y porque todo indica que Barros Esqueloto no va a continuar la próxima temporada. Y dos, porque entienden que con ese dinero podrían armar un equipo acorde a lo que Chicharito necesita para potenciarlo. De ahí, insisto, surge el nombre de Javier Aguirre como técnico. Javier Aguirre, por lo que pudimos investigar con su entorno, nos dicen si le ofrecen el Galaxy, va mañana. Encantado de la vida, agarró el Galaxy. El otro día ya dijo en una entrevista que la MLS es una liga que le atrae, que se respetan procesos, que le llamaría la atención dirigir ahí y si el Galaxy hoy llega con un proyecto a dos, tres años que le garantice terminar de esa manera su carrera como técnico, Javier lo agarra en el Galaxy. Entienden que es un técnico que puede rescatar la mejor versión de Chicharito, que puede explotar de mejor manera Javier. Vamos a ver qué sucede al final de cuentas. Otro nombre que anda rondando por ahí por el Galaxy y porque tiene una gran relación con Denis de Klos es Juan Carlos Osorio. Otro que también llegaría con la misión de rescatar al Chícharo y hay que recordar que durante su estancia, durante el tiempo que estuvo en Selección Mexicana, Chicharito fue titular indiscutible, ha sido el único técnico de Selección Mexicana con el que ha sido titular. Conoce perfectamente a Chicharito y podría también ser clave para rescatarlo futbolísticamente. Veremos qué sucede, las cosas no andan bien por lo pronto en el equipo más grande y más popular de la MLS. Cambiemos de tema y nos metemos a la liga. Extraña ni mucho a Andrés Guardado en el Real Betis ha estado lesionado y no ha podido jugar un solo partido con el Betis. Cuando se había recuperado, cuando por fin entraba en la convocatoria e inclusive jugó segundos, vino el viaje con Selección Mexicana y otra vez se volvió a lesionar. En el Betis tienen confianza de poder recuperarlo para el domingo, para que esté contra el Elche. Veremos. Afortunadamente para el Betis juega hasta el domingo, tiene un día más para ver si Andrés Guardado está al 100%. Un jugador que venía siendo clave desde lo futbolístico y desde el liderazgo que aporta Andrés Guardado al equipo en una doble contención con Carvalho o con Guido Rodríguez que se ha fianzado en esa posición. Es un jugador que había sido medular tanto con Setién como con Rubí. Con el ingeniero Pellegrini no ha podido tener minutos por la lesión. El que sí ha tenido minutos y ha destacado es Héctor Herrera el otro día titular en Champions con el Atlético de Madrid. Parece que va entendiendo lo que le pide Simeone, ser ese mediocentro más defensivo, ser ese escudo, ser ese hombre que le cubre las espaldas a Coque, a Saúl cuando juegan, que le da salida al equipo. Titular, insisto, el otro día en Champions y apunta a que también sea titular este fin de semana cuando el Atlético de Madrid visite a los Asuna. Partido bravo, partido complicado, partido difícil que por supuesto vamos a tener a través de las pantallas de Vinesports y veremos si es que HH sigue consolidando. Se parece que Torreira de momento no ha cumplido con lo que le pide el Cholo Simeone y físicamente ve más fuerte a HH para suplir una baja importantísima que tuvo el Atlético este año como la de Tomás Gana. Fuerza el mexicano que el otro día se le vio muy bien contra el Betis. Hay buena crítica en España a su desempeño. Así es que todo indica que HH levanta la mano para una temporada llena de minutos con el Atlético de Madrid. Y para cerrar tenemos que hablar del Porto y es que han reportado un balance negativo. La peor temporada económicamente hablando para el Porto que inclusive fue campeón de Portugal. Se hablan de cerca de 140 millones de pérdidas lo que estaría reportando el equipo de Tecatito Corona. Lo que nos lleva a pensar que Tecatito se va. Que Tecatito es una herramienta económicamente hablando para traer dinero. Estamos hablando de un jugador que ha sido nombrado el mejor jugador del Porto y uno de los mejores de la liga de Portugal que vive un gran nivel. No sé si vayan a aguantar hasta el próximo mercado en verano o inclusive en este invierno. Tratar de colocarlo y de que llegue una buena oferta por el mexicano en su día. Se habló del Wolverhampton. Al final no se hizo. Llegó Semedo, el jugador del Barcelona. Pero definitivamente sabiendo los problemas económicos que vive el Porto y que es un club que se dedica a esto, a la venta de jugadores y que de eso vive. No me extrañaría que el Tecatito esté en el próximo mercado. Soy Fernando Ceballos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales de Vinesports. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto en nuestra página web. Saludos a todos.